Petro y Gaviria llevan su pelea al consejo electoral. Petro busca quitarle los avales a Gaviria y este presiona en la investigación contra Sarabia y Benetti. Ambos tienen un asfile en el tribunal. La puja de poder entre Gustavo Petro y César Gaviria se concentró en el Consejo Nacional Electoral CNE, donde ambos tienen un magistrado que sigue sus lineamientos. El mandatario quiere sacar a Gaviria de la jefatura del Partido Liberal y el expresidente quiere que se acelere la investigación a Laura Sarabia y Armando Benetti por las cuentas de la campaña de Petro. El jefe de estado le puso su admisión de derrocar a Gaviria en la presidencia del CNE. Fabiola Márquez cuota el pacto histórico en el tribunal electoral, quien impulsa un expediente que busca obligar al Partido Liberal a convocar a una convención que le podría arrebatar al exmandatario el poder de entregar avales para las elecciones de octubre. Por su parte, Gaviria es consciente de la amenaza y la hizo pública. Están bregando a poner en peligro en las elecciones porque amenazan los avales del Partido Liberal y pueden llegar a decir que los avales no valen porque no hicimos la convención, dijo Gaviria en el tiempo y señaló que Petro, de querer armar la rebelión, al nombrar a Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. Un tire y afloje en el CNE. Fuentes en el liberalismo le aseguraron a este diario que Gaviria decide responderle al gobierno recurriendo al sarfil en el CNE, el magistrado Benjamín Ortiz, quien representa al Partido Liberal. Esta situación se tradujo en un desafío de poderes en el tribunal electoral, que se originó en mayo. Tal y como lo anticipó este diario el 24 SM, la magistrada Márquez presentó una resolución para sancionar a Gaviria y obligarlo a realizar la convención, pero ese mismo día Ortiz sacó un haz bajo la manga al solicitar la rotación del expediente. Con esa ágil jugada, el magistrado Liberalismo logró dilatar la resolución y aunque Márquez ha insistido desde la presidencia del CNE que es urgente que la sala plena proceda con una decisión, Ortiz consiguió que el expresidente siga sin abordarse y se haya aplazado por más de un mes. Sin duda es una amenaza, se trata de una magistrada Márquez abiertamente petrista que ocupó cargos de confianza en la alcaldía de Petro en Bogotá. Eso deja muy claro para dónde van las intenciones del gobierno justo a puertas de las elecciones regionales, planteó el representante liberal Julián Peinado. Lo cierto es que ese no es el único pulso que Gaviria le ha ganado hasta ahora al jefe de Estado, ya que en el cierre de la pasada legislatura logró que la bancada legislativa liberal se negara a debatir la reforma a la salud hasta el 20 de julio y al desarmar del cuórum a Petro impidió que la iniciativa fuera llevada a las sesiones extras. Gaviria lanza otro contraataque. Ante esa sensación de amenaza por la vía administrativa, el expresidente le respondió con la misma moneda en la casa de Nariño y busca darle un golpe bajo a Petro frente a un tema sensible para él, el escándalo que destaparon los audios de Ereti en los que habla del ingreso de 15 mil millones ilegales a la campaña. Gaviria agarró el sartén por el mango a lograr que a Ortiz le denegaran la investigación de ese escándalo, tarea que adelantará junto al magistrado Álvaro Nampraa, quien es el representante del Centro Democrático. Y esa influencia del expresidente parece estar dando resultados, ya que el CNE citó este martes a Benedetti y a Sarabia en 13 días. Ambos tendrán que rendir cuentas sobre la financiación de la campaña a Petro, y además, Ortiz y Prada le solicitaron a la Registraduría el listado de testigos electorales del Pacto Histórico, y a la cooperativa a confiar los extractos bancarios de la campaña. La pelea Petro-Gaviria está concentrada en el CNE, pero el expresidente también se mueve en el Congreso, donde convocó a un bloque político que se oponga a las reformas, y el primero que pidió pista en él fue Germán Vargas Lleras.